Mi nombre es Marta Castro, soy la directora del Grupo de Danza Infantil y Juvenil Olava de Puerto Viejo Limón y he estado en esta comunidad desde hace aproximadamente 24 años. Yo soy Covirena, que es el Comité Voluntario de Vigilancia de los Recursos Naturales. Es un grupo, son grupos, comités a nivel nacional, existimos en todo el país y además de ser Covirena, soy miembro de la Secretaría Nacional de Covirenas, que es la matriz de los Covirenas también. Con ellos he estado, con los Covirenas, desde antes del 99. El trabajo se fue haciendo más fuerte y más fuerte porque tuvimos que realmente dar la lucha contra la petrolera. A través de esto yo entré al Comité Local Forestal y cada vez ha sido más fuerte porque yo no conocía tanto las montañas de Talamanca hasta ir a hacer inspecciones. Las inspecciones fueron interesantísimas porque son caminatas adentro, caminatas de 10 horas, ¿verdad? Con todos los inspectores, la fuerza pública, la parte de uno, porque uno entra a lugares donde puede haber otra gente armada también. Entonces la pasión fue creciendo y cada vez que yo venía de una inspección era como más ideas para coreografías. Cada vez que yo tomo un vaso de agua, digo, ¿de dónde viene el agua? ¿Verdad? ¿De dónde? Y cuando empezaron a salir en botella fue como un trauma, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que tomar en botella si nosotros en este país tenemos tantos mantos acuíferos? ¿Cómo es posible que los estén contaminando? O sea, yo no me puedo tomar, no me tomo una botella de plástico de agua, no puedo, porque es inaceptable en realidad que en Costa Rica tengamos que comprar el agua cuando aquí la tenemos. Máximo cuando uno ve lo que está pasando, que en el Pacífico las grandes compañías transnacionales se la están prácticamente robando. Son ellos las que la tienen, no nosotros. Ellos mismos venden las mismas botellas de agua de nuestros propios mantos. La Biblia, que es un libro interesantísimo, habla de cuidar el jardín. Y es tan sabio, porque si nosotros no cuidamos el jardín, ¿en qué vamos a vivir? Por más edificios, por más cosas modernas, por más computadoras, por más dinero. Pero si nosotros tenemos el billete, pero no tenemos la verdura para poder comerla, porque las tierras están estériles, ¿de qué vale? Y esas han sido las cosas que más me han motivado a luchar y no parar. Porque uno no para, al final uno dice, otro día, otra cosa, y sigue, y sigue, y sigue. Verde, azul, pasión, profundidad, lucha, pasión. El mar para mí es una belleza, ¿verdad? Por eso me vine a vivir aquí. El sonido es un arrullo todos los días. Yo digo, estar sana para disfrutar esto, no hay ningún dinero que lo pueda comprar. El despertarme y tener la oportunidad de ver el cielo, ver el sol, ver los árboles, venir al mar. El sentir la arena en los pies todos los días y la danza cuando también cuando bailo, ¿verdad? Que lo hago casi todas las tardes. Entonces finalmente llegué a hacer lo que quería, porque era bailar y estar en el mar.